hola amigos nos seguimos viendo por acá como siempre y el día de hoy vamos a hacer un tutorial para aprender cómo sublimar una bolsa tipo canvas ya volvemos estamos de vueltas y vamos entonces a comenzar con el tutorial para sublimar nuestra bolsa tipo canvas lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el controlador con los parámetros para hacer una bolsa tipo canvas en este caso tenemos una temperatura a 180 grados como lo ven ahí y tenemos un segundo de 60 segundos como lo ven acá nuevamente ya nuestra máquina la habíamos precalentado así que ella va a tardar muy muy poco en llegar a los 180 grados que necesitamos para hacer nuestra bolsa canvas que la tenemos por acá y por acá tenemos nuestro diseño nuestro volveguito que vamos a poner en nuestra bolsa tipo canvas que esta bolsa es perfecta para hacer mercado ya que aguanta con mucho peso en la onda de lo ecológico no estas fuerzas son perfectas para proteger nuestro planeta así o así ya nosotros vemos que vamos por ciento cincuenta y cinco así que vamos a darle chance que llegue a los ciento ocho ocho ok amigos ya nuestra máquina llegó a los ciento ochenta grados deseados para hacer nuestra cama y lo primero que vamos a hacer es un precalentado de la misma y al mismo tiempo midimos la presión como pueden ver esta bolsa tiene una particularidad que tiene un fondo yo siempre dejo esto por fuera hay formas de sublimar la completa sólo que necesitamos meterle este tipo de material nosotros lo hacemos que lo cortamos en la forma de la bolsa lo metemos y queda totalmente plano en este caso como nuestro diseño no es completo nos queda perfecto para hacerlo acá y dejamos esta parte de afuera para evitar una presión innecesaria entonces vamos a ver cómo está la depresión y aprovechamos de esta presión es buena esta bolsa como es como es gruesa es bueno tener una buena presión mientras tanto con cinco o seis segundos de precalentamiento de esto está muy bien así que ya estamos listos como pueden ver no me queda ninguna arruga y entonces vamos a poner nuestro diseño vamos a poner un poquito de cita técnica solamente para mantenerlo en el sitio que nosotros queremos que esté como pueden ver yo puedo dejar mi mano acá ya que gracias a la charola no no me quemo con la parte de arriba con esto suficiente así que vamos a darle nuestro planchado aquí vamos a hacer 60 segundos y después los 60 segundos nosotros tendremos el resultado final de nuestra bolsa de canvas es muy muy importante en esta máquina esta marca 38 38 cuenta con nuestros dos años de garantía como todas las máquinas tienen eso es muy importante nuestro sistema de atención al cliente permite cualquier inesperado suceso que pase con la máquina nosotros tenemos aquí todas las reflexiones para hacerle frente no a una garantía que nosotros respondemos por dos años sobre el controlador y seis meses sobre las resistencias esta máquina es perfecta para hacer trabajos no tan pequeños pero 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 que pasan no de una 15 por 15 aquí podemos hacer varios rompecabezas al mismo tiempo podemos hacer varias cosas entonces ya nos quedan cinco segundos apenas para terminar con el sublimado y ver cómo nos queda aquí la máquina va a vamos a abrir nuestro volvallito fíjense cómo desprendió la tinta y cómo lo pasó esto puede estar muy caliente con cuidado cómo pasó a nuestra bolsa tipo canvas que es perfecta como les dijimos para ir a hacer mercado ya que aguanta con una buena cantidad de kilos aquí podemos meter varias cosas y estamos seguros que estaríamos contribuyendo con el planeta al no usar bolsas de plástico así que bueno este fue el tutorial de cómo sublimar una bolsa canvas espero les sea muy útil y nos seguimos viendo por acá recuerden vernos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo saludos i